Y ya amigos de Youtube, hoy les traigo un vídeo de FIFA Ultimate Team Como veis, este oponente que me va a tocar tiene a Ronaldo Tiene a Griezmann, a Tevez, a Neymar, a Bale Tiene a Sergio Ramos Tiene a... Muchos jugadores muy buenos, pero muy buenos ¿Vale? Intentaremos ganar como de lugar, ¿vale? Entonces, él saca la pelota Intento quitársela Voy muy a la defensiva Os contaré eso, que será muy a la defensiva Porque con este ataque que lleva él Es mejor ir a la defensiva Porque como deje agujeros en mi defensa Vamos a perder seriamente La sacamos Se la entregamos a Bumeya A Bumeya se la entrega a Dumbya Dumbya Se acerca de golpe de cabeza ¡Gol! Muy bien Mi primer gol y encima le estoy ganando a un equipo Que tiene unos pedazos de jugadores Que no veas, ¿vale? O sea que este se tuvo que gastar Dineral, dineral Aquí en el juego Para poder obtener a esa gente Mirar ese golazo que he hecho con Dumbya ¿Vale? Él ahora intentará remontarme Porque ahora Yo voy muy a la defensiva Y Está regateándome En mi portería Pero tengo un buen portero Que es De Gea, ¿vale? Entonces se la entregamos a Dumbya Dumbya no hace nada Se la quitan Nada No pasa nada Por ahora No pasa nada Chicos Él Intentará hacerme Por donde sea Gol Pero nada Yo tengo una defensa Que es de lo mejor ¿Vale? Aunque no sean de esos top Ni nada de eso Yo lo tengo Bien montadito ¿Vale? Así que se la entregamos a Bumeya Bumeya la pierde La pierde El jugador este A ver Intenta remontarme él Pero nada La defensa está potente Se la entrego A Xavi Xavi le meten una falta Pero Dejo que juega Que siga el juego Y el viño la lleva Centramos Y me la quitan En el momento exacto No pasa nada Bueno Ahora él va al ataque Con Bale Bale La centra No Se la queda Uh El portero Que bien La ha tapado de Gea Vale Hace un centro de tres esquinas La lleva Ronaldo Ronaldo regatea Se lleva uno Se lleva otro Y nada Le he quitado la pelota Limpiamente Otra vez La recupera él Y no puede hacer nada Con mi defensa Lo tiene muy difícil Vamos al ataque Al ataque Abume ya Vamos Nada Me han engañado Y he perdido la pelota Ahora él va a hacer un centro Desde lejos Le quito la pelota Vamos Dumbia Vamos Eh falta Juez Sáquele una roja Por lo menos Sáquele una roja Que se lo merece Nada Amarilla Le han sacado Sergio Ramos A varilla No A Nicolás Otamendi Pensé que era Sergio Ramos Mira la falta Que me ha metido Mínima era Para una roja Bueno Lo vamos a intentar Pegar con callejón Aquí Y fue muy alto Muy mal Vale Damos un pase Hacemos la pared Con abume ya Y nada Me han quitado la pelota De nuevo Y ha sido falta Vale A un centro De cabeza Nada 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 No ha llegado a la cabeza Él Recupera la pelota Se la entrega al otro Y mi defensa Está Totalmente sólida Él no puede hacer nada Con mi defensa Vamos Abume ya Nada Es que la defensa De él También Muy buena No sé Cómo he logrado Hacerle el primer gol Pero en fin Se nota que tiene ahora Él Todos al ataque Porque Sus defensas Están más delante Que nada Vale Ahora está Regateando Hace todo el mundo Con esa carrera Que se hace Pero yo se la quito Y él se equivoca Y la tira afuera Se está acabando Y ya son los minutos Happy Espero que no haya Ningún gol Sorpresa Se la entregó Dumbia Dumbia Abume ya Hago la pared Dumbia Ataca Nada Me la quita Es que la defensa De él es muy buena También Hostia Que viene un ataque Lo que decía yo Los minutos Happy Venga Lejea A sacarlo No pasa nada Chicos Aquí hay portero Vamos Entramos Abume ya Se va a acabar El partido Se va a acabar El partido Y se acabó El partido Como veis Él ha estado Controlando mal La pelota Que no se como No ha podido Hacerme más goles Que a mi Vale Entonces Intentamos Hacerle otro gol Para que me deje Tranquilo En la primera parte O intentar Defender Todo lo que pueda Me quita la pelota Hace un pase De fondo Y ahora Está buscando Un hueco Pero no hay Todas las defensas Están totalmente Sólidos Y estoy jugando En equilibrada Él recupera La pelota Como veis Tiene casi Todo el ataque Así Encima mío Pero yo tengo Toda la defensa Bien ubicada Y me hace un regate Que me hace un gol Nada La defensa Está Perfectamente Me quita la pelota Alves Ahora Le toca a Pérez El tío Muy bueno Solo que la defensa Mía también Es muy buena Así que Él tiene Ataque Pero yo Tengo Una buena defensa Vamos Él La devuelve Intenta Regatearme Ahora la lleva Ronaldo Que era el que Yo le tenía miedo Ojo Al ataque Ojo 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 Así entra Y nada Le pega con la cabeza Tenías que centrarla Tío No pasa nada Vamos Dejear La saca Se la entrega Griezmann En una equivocación De portero Otra vez Vamos al contraataque Abumella Callejón Dumbia 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 al ataque Dumbia al ataque Vamos Vamos Nada Me la ha quitado Como digo Tiene muy buen ataque Él Y muy buena defensa Cosa que no le ha salido Muy sólida Un solo intento Que he llegado yo Y le he hecho el gol Pero Su defensa Me ha quitado Todas las pelotas Seguramente Que si no llevara Bien la defensa Me le colara Un poquito más Ahora Lleva a Ronaldo Que es el que más miedo Le tengo Porque es el que más Corre De sus jugadores Ahora se la entrega Se la entrega Dumbia Dumbia Vamos a dar Un pase largo A Bumella A Bumella Se acerca Le pego Y nada Tenía que haberla Centrado Pero se la ha tapado El portero Eso claramente Iba a ser un gol Venga Xavi de cabeza Y nada Tenía que haberle Dejado la otra Ahora Ronaldo Va a sacar Este tiro Una falta Peligrosa No Ahora parece que Esteves Y se la tapa De Gea Vamos a mirar La repetición Mirar ese tiro Que curva Y que tapada La de De Gea Madre mía De Gea Es lo máximo Tiro de esquina Vamos a quitarle La pelota Ahí está Cerrado Y le he quitado La pelota Ahora la lleva Xavi Dumbia Está cansado Vamos a centrarla No me dejó Centrarla Él recupera La pelota Ya se está Acabando El partido Ojo con el Minuto 90 Porque es el Minuto Happy Como muchos sabréis El Handicap Se activa A tope Y es gol Seguro Ojo al gol Ojo al gol Nada Me la ha quitado Ramos En realidad Él tiene Muy muy buena Defensa Es que todavía Me sorprendo Como es que le he hecho Ese gol De cabeza Pero bueno Ha sido mi favor Y me favorece un montón Vamos Ronaldo Ronaldo A Pérez Se la entrego Alba Ojo que viene Mi oportunidad Nada Falta Ojo con el Minuto 90 Y se hacen Eternos Seguramente Que en vez de Durar 5 segundos Duran Un siglo Vamos Centro Nada Estoy intentando Comer tiempo Son 4 minutos Como veis Intento atacar Él ahora Me va a atacar A mí Se entrega La pelota Y ¿Qué hace Él? Nada Tiro de esquina A favor De él Ojo Con el tiro de esquina Que son peligrosos En el minuto 90 Ojo Él se la entrega A su compañero De cabeza Nada Ojo 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 Tío Minuto 90 No Como me acaba De empatar Este partido En el minuto 90 Si ya lo tenía Hecho Ya lo tenía Hecho Alguien me puede Explicar Que pasa aquí Porque siempre Los goles Son a estos minutos Vamos a intentar A ver si en este minuto Puedo hacer el gol Que me falta Nada Se acaba el partido Chicos Espero que os guste Este video Que le den like Se suscriban Si queréis Más partidos De FIFA Ya que pronto Viene la demo De FIFA 16 Y estaré atento Para el primer gameplay ¿Vale? Así que hasta otra ocasión Chicos Mucha suerte A Dani Pérez Que me ha empatado El partido al final Y hasta otra ocasión Chao Chao